Hola que tal, bienvenido a mi canal Mi Experiencia en Compras Bienvenido a este unboxing de unos audífonos Sony WH-CH510 Bueno vamos a abrirlos Hay que tener cuidado aquí porque aquí viene la póliza de garantía Bueno aquí dice, aquí viene la etiqueta de donde fue creado, hecha en Vietnam Marca Sony, modelo WH-CH510, audífonos inalámbricos, importado está para Sony México desde Vietnam Aquí viene póliza de garantía, vienen algunas instrucciones Y bueno aquí tenemos audífonos, nos dice auriculares estéreo inalámbricos, WH-CH510 Vienen de color negro, son bluetooth, tiene 35 horas y wireless Y acá vienen más instrucciones dice Dice, tiempo de reproducción máximo 35 horas, 10 minutos de carga, 90 minutos de duración máxima Llamadas en manos libres con HD Voice Función de asistencia de voz compatible con Google App y Siri Y cable USB tipo C Ya están los audífonos, esta es la caja Aquí ya están los audífonos Vienen con su cable de carga, que es un cable USB tipo C, muy corto Y me imagino que aquí viene el manual de usuario Y la garantía Viene su manual Este es su manual Bueno, acá está otro manual Y acá está la garantía Garantía limitada a una inglesa Y aquí viene, debe ser una guía rápida Sobre nuestro, nuestros audífonos Como su manual Ahí está, si está para, neurono para cargar Para conectar bluetooth Para conectar de manera inalámbrica Por wireless Ok Muy bien De acá Para apagar, para prender Para llamar Con los audífonos Para usar el micrófono Y bueno, aquí están Vamos a ver Ahí están Son de color negro Y son chicos Ahí están Perfectos Muy buenos Entonces son bluetooth y wireless 35 horas de duración Marca Sony 35 horas Y modelo WHCH510 Y ahí tienen la indicación Cuál es left Y cuál es right Y bueno, hasta aquí Este pequeño unboxing De unos audífonos Bluetooth Marca Sony Modelo WHCH510 Espero que te haya gustado Deja tu like Si tienes alguna duda Déjalo en la caja de comentarios Te invito a suscribirte Totalmente gratis Y nos vemos en el siguiente video Chau, chau